¡Mentirosilla! Y es que aunque en otros medios Kate del Castillo le deseó buena suerte a Lola Ponce, novia de Aarón Díaz por su supuesto embarazo, vean su reacción cuando se lo preguntamos. Me parece muy bien. Y no fue lo único que le hizo poner esa cara, pues también se molestó por el rumor de que sus papás no quieren al Canelo Álvarez como yerno. No, eso ahí por favor, digo no hay relación y segundo no pasa nada. Pero no crean que siempre está de mal humor, pues de lo que sí quiso hablar fue de su trabajo como vocera, de una causa contra la trata de personas y el comercio sexual plasmada en una película. Pues es interesante, yo soy actriz y no voy a dejar de hacer mi trabajo y pues fue difícil, pero también entiendes un poco más cómo están las cosas y es como aprendes, yo con mi trabajo he aprendido un montón de cosas, que te metes que yo era muy ignorante en ese sentido y en muchas causas, así que la película me ayudó mucho.